En esta ocasión quiero tocar un tema que me parece en este momento más que importante. Tiene que ver con el ajedrez en la escuela y cómo tenemos que abordar en este momento, según las circunstancias actuales, la educación que nosotros debemos impartir. Yo sé que esto no solamente es aplicable al ajedrez, en realidad es aplicable a todas las materias, pero en el caso de los maestros de ajedrez, de las personas que instruyen y enseñan en colegios, universidades, me parece que estos aspectos que vamos a hablar en este momento son aspectos esenciales que debemos tomar en cuenta. Lo voy a hacer mediante esta presentación, este es un Geniali, en el que voy a abordar estos puntos. Vamos a empezar. Primero, todos debemos tener clarísimos, tanto maestros, deportistas, estudiantes, escolares, directivos, de la institución en la que elaboramos, debemos tener en cuenta por qué es importante jugar ajedrez. Ese es uno de los puntos, el primer punto que vamos a abordar, los cambios históricos que ha habido, especialmente enfocados a la tecnología, el tema de la integración de plataformas, qué plataformas nos pueden ayudar a nuestra enseñanza, cómo tener un ajedrez 100% virtual en estos tiempos de pandemia, que el coronavirus nos ha sacado de nuestro contexto en el que normalmente estábamos. La importancia de asumir este reto. Vamos a ver. Primero, ¿por qué jugar ajedrez? Aquí sintetizo los aspectos más importantes que desarrolla el ajedrez, especialmente enfocado hacia los escolares, hacia las escuelas, también obviamente a las universidades. Por ejemplo, el tema del desarrollo de la memoria, la concentración y la creatividad, en cada uno de los puntos pueden desplegar y ver un caso práctico relacionado al ajedrez. La capacidad de síntesis, el trabajo en base a objetivos, la capacidad de análisis, la capacidad de gestionar problemas, un aspecto muy importante hoy en día, adaptarse a situaciones inesperadas, también algo que la vida misma nos está enseñando que nosotros tenemos que hacer. El deseo de superación, de no rendirnos ante el fracaso, el control emocional y el aspecto ajedrezístico de ciencia, de arte, de deporte. Son aspectos que los invito a considerarlos. Estoy dejando esta presentación en el video como enlace para que puedan verlos con tranquilidad. Yo estoy haciendo un resumen para abordar especialmente tiempo en las partes que me parecen más importantes. Esto es algo que lo debemos todos considerar. Bien, acerca de los cambios históricos que ha sufrido el ajedrez, menciono más que nada los que van preparando el camino hacia la vida virtual, en la que nos encontramos enfocados al ajedrez. Por ejemplo, tenemos que en 1883 se inventó el primer reloj mecánico de ajedrez. Aquí pueden ver un poquito más de información y una imagen, por ejemplo, de los relojes que se usaban en aquel entonces. Ya sabemos que ahora todos usamos nuestro reloj digital, con programaciones diversas, con el incremento de tiempo, por ejemplo, que se ha vuelto algo más que importante. En 1924, otro cambio histórico es la creación de la Federación Internacional de Ajedrez en París, Francia. Un evento importante porque se regula de esta manera el ajedrez. Y también vamos avanzando en busca de objetivos más importantes más adelante, como el ser considerado deporte que llevó años después. En 1952 viene el primer punto que da partida a lo que sería el nacimiento del software de ajedrez, la creación de los primeros algoritmos. En este caso, el encargado de hacer uno de los primeros algoritmos relacionados al ajedrez fue Alan Turing, famosísimo, especialmente por descifrar la máquina enigma de los nazis. Y sabemos que este científico también era un apasionado del ajedrez y él creó algunos algoritmos que más adelante ayudarían a desarrollar programas de ajedrez. En 1985, la creación de ChipTest, que más adelante evolucionaría dos veces hasta llegar a convertirse en el famoso Deep Blue que enfrentó a Kasparov. En el año 86 tenemos la primera versión del software que hoy en día es referencia mundial. Hablamos de Chessbase. La versión 1.0 salió en este año y listo para la venta al público. Yo creo que esto es también un acontecimiento histórico, puesto que Chessbase hoy por hoy es el software referente. A todos nos gustaría verle competencia, porque no, no es mala la competencia, al contrario. Pero aún todavía necesitamos un poco de encontrar un software que esté a esta altura. Vamos a ver más cambios históricos. El tema de las microcomputadoras. En el año 92 se dio por primera vez una microcomputadora siendo campeona mundial del torneo por computadoras. Entonces, antes de esto, las computadoras dedicadas, las macrocomputadoras eran las que reinaban en el ajedrez. Pero en el 92 se dio la primera vez que una microcomputadora, una computadora que usted puede tener, por ejemplo, en casa, pudo ser ganadora de ese torneo. Y esto abre la posibilidad para que más adelante se creen todos los modos de análisis que hoy en día conocemos, los diferentes softwares. Y es un punto de partida para el crecimiento disponible para todos. En el año 95 vemos que comienza un auge de las plataformas online. Ya existían plataformas online para jugar ajedrez, pero en el 95, por ejemplo, ICC fue una de las primeras. Y bueno, a estas todos conocemos que se han sumado pues Chess.com, Lichess, Chess24, plataformas en las que millones de usuarios están jugando al ajedrez. Y esto también ha ayudado y ha aportado mucho el crecimiento, ¿no? En el año 96 se logra un objetivo que todos los desarrolladores de software estaban buscando, que era conseguir que se derrota el campeón mundial del ajedrez, ¿no? Que una máquina pueda hacerlo, ¿no? Y se logró, se logró en el 96. Deep Blue venció a Kasparov, no en el match completo, en el 96, pero sí en una partida y eso fue un punto importante. Al año siguiente, en el 97, logró derrotarlo ya en match. Entonces vemos que también es un acontecimiento histórico importante, ¿no? En el 2017 ya nos saltamos un poquito a cambios más importantes, porque Google muestra pues su creación, su inteligencia artificial, que fue AlphaZero, ¿no? Y pudimos ver, incluso hicieron algunas publicaciones, algunas partidas, que esta herramienta, esta inteligencia artificial, jugaba a un nivel pues que no habíamos visto nunca antes, ¿no? No está disponible para que podamos nosotros poder probar, testear la inteligencia artificial de Google. Sin embargo, han dado algunos informes a los que se puede acceder y es información muy interesante, ¿no? Pero esto dio un punto de partida para el nacimiento de módulos que inspiren su forma de pensar en AlphaZero, ¿no? Y en el 2019, por ejemplo, salió Fat Fritz, hay otros programas parecidos como LELA, por ejemplo, en los que los módulos tienen un enfoque diferente ahora y se está consiguiendo un mayor nivel, ¿no? Entonces está clarísimo pues de que necesitamos hoy en día del uso de estas herramientas para poder progresar en ajedrez. No estamos compitiendo contra estas herramientas. Yo creo que esto ya no viene al caso, ya hace mucho que las computadoras nos han superado en nivel de juego. Los desarrolladores han hecho un gran trabajo, un trabajo sostenido a lo largo del tiempo, no es un trabajo improvisado. Y lo que tenemos que hacer ahora es hacernos amigos de estas herramientas y usarlas más bien para poder mejorar nuestro ajedrez y para enseñarlo también, ¿no? Y en el 2020, creo yo, acá coloco ajedrez versus COVID-19 porque esta pandemia pues que nos ha puesto en una situación complicada, que nos ha sacado de un contexto cómodo en el que estábamos. Nos ha puesto un reto al frente y un reto que yo creo que el ajedrecista debe asumir, ¿no? Porque estamos como buenos ajedrecistas acostumbrados a asumir retos y pues necesitamos entender que necesitamos cambios mayores todavía en cuanto al uso de la tecnología. Debemos adaptarnos al uso de plataformas de todo tipo y aplicarlas al ajedrez también, ¿no? Así que ese es el centro de este video y es lo que más quiero abordar, ¿no? Vamos al siguiente punto, en donde hablo de integrar plataformas. Y aquí les pido a los maestros el hecho de poder investigar el uso de diferentes plataformas de enseñanza y cómo lo podemos usar el ajedrez. Les voy a mostrar algunas cosas de las que yo utilizo, por ejemplo, y los resultados que me están dando, ¿no? Por ejemplo, el primer punto, el software de videoconferencias. Hay muchos, hay muchos. Tenemos a Zoom, tenemos a Meet, tenemos a Teams de Microsoft, tenemos a Skype, por ejemplo, etc. Hay otros también. Mucho se habla acerca de la seguridad de estas plataformas. Debo al respecto decir que no existe un software 100% seguro. Mucho depende del usuario. Tenemos que saber hacer las configuraciones respectivas para darle seguridad a nuestras videollamadas. Eso es importante también. Es un tema que hay que considerar. Sin embargo, pues, tenemos que empezar por algo, ¿no? Y los animo a usar alguna de estas herramientas y aprender a dominarla y aprender también a hacer un entorno seguro con ellas, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado mucho acerca de Zoom, de que es una plataforma insegura. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Es inseguro si es que el usuario no sabe activar todos los candados de seguridad respectivos. Y ha habido ataques tanto en Zoom como en Meet, en Teams últimamente. Así que no podemos poner a una encima de la otra. Yo creo que debemos conocer todas las herramientas y, bueno, de repente especializarnos en alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, particularmente yo estoy usando el Zoom, la versión educativa, para poder instruir en ajedrez también, ¿no? Aparte de las labores que también hago en el aspecto informático, también nunca dejo por allí de vez en cuando enseñar algo de ajedrez, ¿no? Y lo hago a través del Zoom, ¿no? Por ejemplo, en el Colegio Claretiano, que es donde laboro actualmente, también en la parte de ajedrez manejamos un taller que está en crecimiento y nunca ha detenido este avance. Usamos el Zoom para hacer nuestras videoconferencias, ¿no? Y este Zoom va a estar ligado al uso de nuestro Chessbase. Porque el Chessbase, como ya mencioné, es el software que todo ajedrecista debe manejar, ¿no? Nosotros usamos el Zoom, compartimos pantalla y mostramos nuestro tablero Chessbase y ahí está, ¿no? El tablero de Chessbase sirve para usarlo de tablero mural, para ir haciendo las explicaciones, para hacerlo muy dinámico. Les enseñamos a los chicos a crear su base de datos, a analizar sus partidas. Les podemos enseñar muchas cosas a través del Chessbase, así que el Chessbase es un software que todos debemos manejar, ¿no? Esto es indiscutible. Bien, y hablemos de dos plataformas más que nosotros podemos también integrar al aula. Por ejemplo, el tema de tener un aula virtual. La importancia ahora que los chicos están desde casa entrando a nuestras clases, que están haciendo su vida de esta manera mientras estamos en cuarentena y que esto yo creo que nos va a finalmente enseñar que tenemos que usar estas herramientas de forma permanente porque en alguna situación similar que pueda acontecer en el futuro debemos estar preparados, ¿no? Entonces, el uso de aulas virtuales. Hay muchas, hay muchas. Tenemos Canvas, Moodle. Yo estoy usando Google Classroom, que me está aportando interesantes resultados. Me está gustando mucho la plataforma, he usado otras también. Pero me parece bastante amigable. Por ejemplo, les muestro, este es el Classroom que uso con el taller de ajedrez del colegio. Aquí los chicos se van integrando, van sumando, les vamos haciendo las publicaciones, les vamos dejando algunos trabajos en clase, por ejemplo. Si voy acá a trabajar en clase, pueden ver que acá les pongo un test de mates en dos jugadas, son estudios. Ellos lo pueden abrir, es un formulario en el que van a atender las preguntas y ellos van a escribir sus respuestas y después esas respuestas van a ser calificadas y las calificaciones, pues, las pueden revisar, ¿no? Pueden revisar cuáles son sus calificaciones. Algunos van entregando a tiempo, otros van demorando un poquito más. Lo importante es que vamos generando un entorno de un aula virtual en donde toda la comunicación, donde todo el trabajo está centrado en un solo lugar, ¿no? Y esto es importante, es importante el aspecto también evaluativo. No solamente nosotros dedicamos nuestro tiempo a hablar, hablar, a dar una clase nada más, sino que también tenemos que ver la importancia de una evaluación y de poder dejarle a los chicos material de trabajo también y enviarles material para que ellos también sean autodidactos, ¿no? Y un aula virtual, pues, es esencial para ello, ¿no? Así que los animo a investigar un poquito más acerca de estas herramientas para que también las puedan usar. Algunas de ellas, bueno, están todas ellas disponibles, así que pueden ir creándose cuentas, pueden ir investigando, buscando cómo se pueden usar, ¿no? Ya también sacaré algunos tutoriales del uso aplicado al ajedrez, ¿bien? Y finalmente, el Genially, ¿no? Ya he hablado un poco acerca de Genially. Yo actualmente soy embajador Genially para Latinoamérica y el enfoque que nosotros le podemos dar a Genially en cuanto al ajedrez es ayudar a nuestros estudiantes a que vivan el ajedrez, a que nuestros contenidos no sean aburridos, sino que nuestros contenidos sean divertidos para ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A pesar de que el ajedrez tiene la ventaja de ser muy lúdico, porque es un juego finalmente, eso no significa que no haya temas que sean pesados de enseñar, temas que de repente les cueste un poco de trabajo entender a los chicos cuando están llegando a un nivel más alto. Pero si yo les enseño esos temas a través de un juego, entonces ellos los van a disfrutar. Ahora, ¿no? Por ejemplo, les quiero enseñar un tema táctico y yo les muestro un monopolio, ¿no? Un monopolio en donde ellos van a arrastrar sus fichas, ¿no? Van a mover el dado, ¿no? Les sale el número 3, por ejemplo, y comienzan a mover, ¿no? 1, 2, 3, listo. Hacker descubierta es la casilla número 3. Acá veo el tema y le da la explicación de qué cosa es un hacker descubierta. Resuelven una pregunta del tema y listo, van aprendiendo así, ¿no? El siguiente jugador va avanzando también, mueve su ficha y etcétera, ¿no? En cada casilla tienen un tema, tienen la explicación del tema y tienen problemas con la solución, ¿no? Entonces, podemos ver que un tema que de repente se me puede hacer pesado enseñarlo a través de una videollamada, ¿no? Yo le estoy enseñando mediante un juego y de esta manera ellos lo van a disfrutarlo más, lo van a aprender, van a jugarlo una y otra vez y el tema les va a quedar clarísimo, ¿no? Entonces, la posibilidad también de poder usar, pues, el Genially, ¿no? Yo los animo mucho a crearse una cuenta en Genially e ir aprendiendo, ¿no? Cualquier consulta, hágamelo con toda confianza, escríbanme, por favor, déjenme sus comentarios, escríbanme también en Facebook para poder yo responderles y orientarlos de cómo se puede llevar a cabo, ¿no? He dado ya algunas capacitaciones a escuelas sobre el uso de estas herramientas y realmente la experiencia ha sido muy buena, la mayoría ha quedado muy a gusto y están ya poniendo en práctica, ¿no? Porque recuerden, estas cosas es aplicable, estamos enfocándolas al ajedrez, pero es aplicable para la educación en general, ¿no? Todo educador debería manejar estas herramientas, no importa la materia que esté tocando y en el caso del ajedrez tenemos para poder tomar la delantera porque el ajedrez siempre ha estado en la mano con la tecnología, ¿bien? Siguiendo entonces con la presentación, el ajedrez 100% virtual, ¿no? El mundo ha cambiado, eso es lo que menciono acá, el ajedrez siempre ha estado de la mano con la tecnología, sin embargo, es momento de dar un salto más grande en nuestro uso de contenidos y recursos digitales, no nos detengamos en cuanto al uso de la tecnología, sino que demos mayores pasos, conozcamos más plataformas e integremos todo, integremos todo para que finalmente los más beneficiados de esto van a ser nuestros estudiantes, ¿no? Así que, por favor, los animo, los animo a asumir el reto, eso es lo que queremos, ¿no? Asume el reto. Estás listo, quieres hacer el cambio, entonces, el ajedrez nos ha desarrollado, como menciono aquí, la capacidad de anticiparnos al futuro, calculamos las cosas, ¿no? Tratamos de visualizar, somos previsores, el ajedrez nos enseña eso, planificamos todo, entonces, no nos admiraremos ante el cambio, sino más bien apoyemos a que el ajedrez siga dando esos saltos tecnológicos y se ponga, pues, arriba en el sector educación también y se difunda la posibilidad de que el ajedrez esté de forma obligatoria en las escuelas. Yo creo que ese es uno de los retos personales que tengo, me gustaría que esto sea así, tanto en colegios como en universidades, que el ajedrez esté insertado allí, en el caso de los colegios, como una materia más obligatoria, ¿no? Eso es una meta que yo creo que todo educador debería asumir, especialmente el caso de los ajedrecistas que también hacemos esta labor, ¿no? Así que animarlos a todos a que asuman este reto, ¿no? Gracias, entonces, por escucharme, gracias por su atención, no se olviden suscribirse al canal, darle like, visiten mi página también y van a poder encontrar información interesante y recuerden que estoy abierto a escucharlos, a poder contestar sus preguntas. Muchas gracias. Gracias.